Música Bueno, vamos a ver si pueden adivinar donde estoy Hemos llegado a Venecia Se nos ha olvidado un poco hacer el vlog Porque hemos estado sin batería El 70% del tiempo Así que tengo cosas en mi celular Y tengo cosas en la cámara Que así cuando se carguen las cosas pues yo se las haré Aquí tenemos a la Yaru que nos deja de tragar Ha tragado más que yo, mentira, mentira Sobre todo Sobre todo Anyway, así que comienza la aventura en Venecia Música 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 seguimos caminando por toda venecia y lo que se hace es comprar al comer tomar fotos así que ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver si hay que ir a donde ando. A ver, a ver, a ver. Saluda, saluda, saluda. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 No, 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 no. ¡Gracias! Mi amor, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Eso se llama champaña y limón chino. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!